El Juego de Ender es una novela de ciencia ficción escrita por Orson Scott Cardi publicada en 1985. La historia se desarrolla en un futuro distópico donde la humanidad está en guerra contra una raza alienígena conocida como los insectores. Ante esta amenaza, el gobierno recluta a niños superdotados para entrenarlos en una academia militar espacial con la esperanza de encontrar al próximo gran estratega que pueda liderar la lucha contra los insectores. El protagonista de la historia es Andrew Ender Wiggin, un niño prodigio que demuestra una excepcional habilidad táctica y una mente estratégica única. A medida que Ender avanza en su entrenamiento, se enfrenta a desafíos cada vez mayores y se convierte en un líder respetado por sus compañeros y superiores. La narrativa explora temas como la guerra, la manipulación gubernamental, la ética en el combate y la responsabilidad individual. A lo largo de la historia, Ender se enfrenta a dilemas morales y emocionales mientras lucha por encontrar su lugar en un mundo marcado por la violencia y la desconfianza. El juego de Ender ha sido ampliamente elogiado por su trama emocionante, sus personajes complejos y su exploración de temas filosóficos y éticos. La obra ha ganado numerosos premios y ha sido adaptada al cine en 2013.